Hola, soy Javier. Hoy vamos a explicar por qué tenéis esa rendija en la cocina abajo. Los gases con los que trabajáis normalmente son invisibles, o cuando son humos o vapores, normalmente están calientes, son menos densos que el aire y suben. Eso os ha hecho pensar que todos los gases son menos densos que el aire y suben, pero no es así. Por ejemplo, el butano o el CO2, que es lo que expiráis y el producto de las combustiones, de productos orgánicos, son más pesados que el aire y pueden quedar hacia abajo. Entonces necesitamos esa rejilla para que se evacue. Vamos a hacer un experimento en el que produciremos CO2. En vez de quemar algo, lo vamos a hacer con la conocida reacción del vinagre con el bicarbonato, que se produce tanto de sodio y CO2. Veréis el burbujeo ya que conocéis. Y podréis pensar que cuando se rompen las burbujas, ese CO2 se escapa de la jarra, pero no es así porque es más denso que el aire. Entonces esa jarra está llena de agua, que ya no es aire solamente, sino está enriquecida con CO2. Para que veáis que hay algo, una manera muy curiosa es echar pompas de jabón. Si acierto con alguna dentro de la jarra lo veréis. El CO2 además lo usamos para extintores, eso es porque se pone alrededor de la llama e impide que la reacción de combustión con el oxígeno se dé de manera adecuada. Así que si meto esta vela en ese mar de CO2, veréis que se apaga. Y ahora pongamos esas dos ideas juntas. Una jarra llena de un líquido, no, de un gas invisible que apaga las llamas, que además no se escapa de la jarra. Podríamos ver el té de ese gas invisible y apagar la vela. Pues en ciencia, ¿quién manda ese experimento? Vosotros lo veréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!